hola a todos y todas hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de abril es que me llegaron cuatro cositas a finales de mes que no me tiene el anterior book haul y bueno os los voy a enseñar lo primero de todo un regalo del 10 del libro que ha sido este el gato que curaba corazones de Rachel Wells que dice puede un gato cambiar tu vida déjate de sorprender dice que se vendían 100.000 ejemplares en un mes en inglaterra se descubre al fin un gato dulce y simpático que ayuda a las personas a encontrarse en sí mismas es de la editorial duomo ediciones otro regalito que recibí por el día del libro también fue este que le tenía muchas ganas que es la noche en que frankenstein leyó el quijote de santiago posterillo dice la vida secreta de los libros es de buquete de planeta y además es muy cortito también le tenía ganas también me llegó una especie de libretita que es 14 10 14 10 años de memorias de idún leyendo sigue viva lleva esta cintita y es una libretita pero que nos va poniendo diversas frases me imagino que de los libros lo cual está bastante bien y luego una cosa que me compré yo que es una revista exactamente es la revista historia y es que como en abril se hicieron 115 años 115 no 105 años que se hundió el titanic y de esta puerta y decidí comprármela es una revista que vale 4 con 95 euros no me la ha leído pero tiene muy buena pinta y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribes a mi canal y lo compartes en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí